El robo de $30,000 en efectivo a un negocio movilizó a los cuerpos policíacos la mañana de este 15 de enero en la zona centro de Saltillo. Fue en una cristalería ubicada sobre la calle La Fragua, entre las calles Castelar y Humboldt, lugar donde los efectivos de Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste acudieron para entrevistarse con los encargados. Fuentes extraoficiales señalan que al menos dos sujetos despojaron a un empleado con arma en mano de la cantidad de $30,000 en efectivo para salir huyendo del lugar con dirección desconocida. El Código Rojo, alerta máxima de seguridad, se mantuvo activo y efectivos policíacos dieron rondines en dicho sector para intentar dar con el paradero de los delincuentes sin éxito. Agentes de la Fiscalía General del Estado hicieron acto de presencia y se entrevistaron con los afectados para así tomar posibles huellas de los agresores que los lleven a dar con su ubicación. Imágenes de Eduardo Medina, RCG Noticias, Carlos Hinojosa.